ah ahogar yo le tapé porque hace frío, no le ahogado no digas le ahogado porque esta vivo esto que linda bebe esto esta ahí sentado este es mi gullito, mira la cámara mira el pajarito, mira este pajarón mira este pajarón mira este pajarón mira este pajaraco mira que cosa quieres bebe que cosa quieres, a ver que cosa quieres muy bonita muy buena pues dale comer picaracho cállate un hablador eres no anda 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 no anda no nada no 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 ancha a bailar en un concorso poco minibu de tibet el deporte al deporte el deporte niñe en el que el que viene Te metí un cachetón y dice, ya no quiere, ya es un moneta que te bota ya, no le gusta, creo. Ella quiere agarrar las cuchadas, que no me importa. ¡Dale, Pe! ¡Habla despacio! Pero dale. ¡Habla despacio! Dale. Indio. Errán. ¿No se está grabando? No, escuche. Ya, mi amor, mira, 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 mira la cacheta, bolita, mira. Mira, mi amor, mira el sabor de tu mamma, mira esa penultana que tiene. ¿Y tu qué opinas de mi hija? a la tía ay todo lo que vas a laver caracho no eres asustado